El MARN presentó una serie de recomendaciones técnicas para la selección de tecnologías y tratamientos de depuración de aguas residuales urbanas que buscan contribuir a la recuperación del recurso hídrico en el país. Esta es una guía estupenda que te dice cuáles son todas las tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales, que te dice cuáles son los costos de operación y mantenimiento, cuánto cuesta cada una de estas tecnologías, qué consideraciones hay que hacer en el terreno para elegir una de estas tecnologías. De manera que ya no hay excusa, aquí tenemos un manual que dice cómo hacer las cosas bien. Estas recomendaciones fueron elaboradas con el apoyo de expertos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas SEDEX y el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua Senta de España. Lo que pretendemos con este documento es poder darles esas guías para que digan, sabiendo la cantidad de población que tengo, el tipo de contaminación que tengo en mi agua, la cantidad de espacio que tengo, etc., qué tipo de tecnología puedo utilizar que sea sostenible, que pueda pagarlo yo. La implementación de estas tecnologías proveerá a alcaldías, instituciones gubernamentales, academia y sector privado herramientas para diseñar sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Este es un avance importante que el Ministerio está dando a todos los municipios y especialmente a El Salvador en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Es un tema que es bastante complejo, pero que estamos seguros que mediante las instituciones tomen su responsabilidad basado en la ley y todos los elementos que sean necesarios para atender esta situación. Consideramos que el país va a salir adelante y este es un salto al desarrollo que está dando el país en tema ambiental. El documento contiene la descripción de requerimientos del área de terreno para la implementación de cada tecnología, costo estimado de construcción y operación de plantas de tratamiento. Además, será una guía que contribuye para descontaminar los ríos más importantes del país.